La empatía nos permite entender lo que siente y piensa el otro, pero siendo plenamente conscientes de que en realidad no estamos en su lugar. A menudo nos puede resultar difícil mostrarnos empáticos en determinadas situaciones. En estos casos, nos puede ayudar a hacernos preguntas, como por ejemplo, ¿cómo creo que se ha sentido el otro? ¿Qué puede necesitar? La empatía auténtica implica una cierta renuncia a nosotros mismos. Tendremos que tener en cuenta las circunstancias y el sistema de creencias del otro, dejar de lado los juicios y buscar el bien común, más allá del interés individual. Y si convertimos esta empatía en una motivación activa, nos llevará a actuar de manera compasiva. Una vez hemos percibido en la otra persona su sufrimiento, nace en nosotros el deseo de pasar a la acción para ayudarla, o estamos más dispuestos a perdonar al otro si nos ha causado algún daño. Desarrollar una actitud empática y compasiva, pues, será fundamental para mantener y enriquecer nuestras relaciones.